La bella modelo ha sido tentada a realizar desnudos, pero revela que nunca le ha interesado. Solo si le proponen un personaje para la pantalla grande, se animará a evaluar la posibilidad. Si haría el protagonismo de una película o de una novela en el que amerite salir desnuda, de repente lo pensaría. Porque a veces sí son necesarios. Pero si es así de... ¡Ay, qué bonito! No. En épocas de críticas absurdas a las colitas limeñas, no tiene reparos en admitir que sufre con la temida celulitis. Pero sinceramente es un tema irrelevante para todos nosotros. No me gusta tener celulitis ni estrías, pero ya, pues, si la tengo, ¿qué voy a hacer? Pues ya la tengo, pues. Este, normal. Cada mujer tiene sus defectos. Somos mujeres, tenemos hormonas, ¿no? O sea, en realidad se alteran por alguna cosa. Me cuido mucho, en verdad. Pero sí soy una adicta al café, Dios mío. Ustedes me han visto ahorita. Soy una adicta al café. Y eso sí, pues, trae celulitis también. Entonces, hay que cuidar. Pero no importa. Amo el café. Sí, 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 sí. Cuando uno la ve brindando con ese colorido cóctel, imagina que podrá seducirla de un galán que tenga la fortuna de conocerla en algún evento. Tiene que ser protector. Protector. Tiene que ser un hombre protector. Me encantan los hombres protectores. Bueno, de manos grandes, ojos grandes, ojos bonitos. Manos grandes, ¿no? Sí. Me fijo en las manos.